Hay más de 8 mil citas ya pactadas, lo que pudiera superar los 250 millones de dólares y creo que como lo comenté ayer, esto es muy benéfico para Coahuila, para la proyección mundial, internacional de nuestro estado. Es decir, si la Expo Ladi está aquí es porque está en México y dentro de que está en México fue seleccionado Coahuila y qué gran oportunidad que sea Torreón dentro de las condiciones que hoy se encuentra para poder ser seleccionado como ciudad sede. Tuvo que ver la economía, el repunte, el desarrollo, pero lo más importante, la seguridad, la tranquilidad y la paz social. Mi reconocimiento a ProMéxico, al presidente Peña, que finalmente fue quien tomó la decisión de que la sede fuera aquí en Torreón y sin lugar a dudas al incansable gobernador que tenemos, Rubén Moreira, que buscó la sede en Montevideo desde hace más de dos años, como bien lo dijo el embajador de la empresa. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.